México, lugar donde surgen los ídolos, donde se cuentan historias todos los días y siempre hay algo nuevo que decir. Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez. Hola, los saluda Alejandro Suárez. Bienvenidos al podcast número 13, el podcast de Alejandro Suárez, salsa y algo más. En esta ocasión, nuestro título es Reventó y al escucharlo sabrán de inmediato que es dedicado al maestro Héctor Juan Pérez Martínez, mejor conocido como Héctor Lavó. Héctor Lavó que murió en junio y nació en septiembre. Un señor con una trayectoria tremenda en la salsa. Héctor que tenía un gusto por la salsa, de repente se lo llevan a vivir a Nueva York y en Nueva York descubre de todo, lo bueno, lo malo, lo peor. Lo cierto es que es uno de los ídolos más grandes que tiene la salsa en el mundo entero. Héctor Juan Pérez Martínez. Iniciamos con Reventó. Vamos a escuchar un arreglo de José Madera para el tema de qué tamaño. Muchas personas lo anuncian como de qué tamaño es tu amor. El que sabe, sabe. Alejandro Suárez. Oye mamita, óyeme. ¿De qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí? Si tuviera que comprarlo y haber perdido la opción, anda y dime por favor. ¿Cuánto vale una ilusión? Aunque sea para vivir. ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor, que yo atento esperaré. Dímelo cariño, que me estoy pudiendo. Que yo te quiero a ti. Dime cariñito, te lo estoy pidiendo. Ya no soporto el dolor, ni esta loca tentación, que voy sintiendo por ti. Dímelo cariño, que me estás mandando. A la mamita en ti. Dímelo cariñito, te estoy esperando. ¿De qué tamaño eres tú? ¿Cuánto valdría un cielo azul? Si un día le faltas el sol. ¿De qué tamaño es tu amor? Si esa es tu condición, regalarme una sonrisa. Como una rosa sin sol. ¿Cuál primavera sin flor? Mi corazón que no llore, si le quitan su razón. ¿De qué tamaño es tu amor? ¿De qué tamaño es tu amor? Que es muy grande para mí. Me pregunto cada vez. Dímelo cariño, que me estoy pudiendo. Que yo te adoro a ti. Dímelo cariñito, me lo estoy pidiendo. ¿De qué tamaño eres tú? ¿Cuánto valdría un cielo azul? Si un día le faltas el sol. Dímelo cariño, que me estás mandando. Dímelo cariñito, te estoy esperando. ¿De qué tamaño eres tú? ¿Cuánto valdría un cielo azul? Si un día le faltas el sol. Bueno mami, yo creo que me oíste. ¿Quedamos? ¿Ok? Disfruta del contenido del que sabe sabe en Spotify. Síguelo como Alejandro Suárez. Hay grandes arreglistas en esta producción Reventó de Héctor Juan. El tema pasado fue arreglado por José Madera y tiene en este tema como arreglista a Isidro Infante. Uno de los grandes pianistas que ha recorrido el mundo entero con diferentes agrupaciones. Imagínense nada más ser arreglista y director musical de Héctor Lavoe, pero también ser pianista de la orquesta del maestro Willy Colón, que no es fácil. Para que Willy Colón elija un pianista o cualquier otro músico, tiene que ser de verdad bueno. Y vaya que lo es este gran Isidro Infante. ¿Y cómo no lo va a hacer si nació un 12 de agosto? Tiene que ser muy bueno. Vamos ahora a escuchar con arreglo de Isidro Infante Héctor Lavoe, La vida es bonita. El que sabe, sabe. Alejandro Suárez. Yo canto las canciones que los pueblos necesitan y les digo que la vida es bonita. Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz, cantar y aunque todos se opongan tratar de reír. Yo sé que la calle está dura pero ya cambiará, por eso nada impide que repitan que la vida es bonita y es bonita. Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz, cantar y aunque todos se opongan tratar de reír. Yo sé que la calle está dura pero ya cambiará, por eso nada impide que repitan que la vida es bonita y es bonita. Ay hermano, ay hermano, charlemos de la verdad. Conversemos ahora que los niños no están y en cualquier momento pueden regresar. Ay hermano, ay hermano, decime por qué razón. Cuando un niño pregunta cómo es el amor, hay un puño que aprieta mi corazón. ¿Dónde están estos viejos poetas que hablaban de amores? ¿Dónde están las mujeres que soñaban con flores? ¿Dónde están las canciones alegres que el pueblo cantaba? Solamente se hablaba de amor y vivían un poco mejor. Pero siento que está por cambiar, que la gente se quiere abrazar. Y que vuelve a crecer la esperanza que siempre se alcanza mirando hacia Dios. Yo quisiera dejarle a los niños un mundo de dicha, de paz y de amor. Y que miren de frente al futuro por un mundo que viva mejor. Ay, 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 ay hermano, tomense las manos y cantemos fuerte. Cambiarán la suerte. Ay, ay, ay hermano, conmigo repitan. Cantemos las canciones que los pueblos necesitan. Si la vida es bonita y es bonita. Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz. Cantar y cantar y cantar. Y aunque el mundo suponga tratar de reír. Yo sé, yo sé, yo sé. Que la calle está dura pero ya cambiará. Por eso no les pide que repitan. Que la vida es bonita y es bonita. Ay, 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 ay. Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz. Cantar y cantar y cantar. Y aunque el mundo suponga tratar de reír. Yo sé, yo sé. Que la calle está dura pero ya cambiará. Salsa y algo más. El podcast de Alejandro Suárez. ¡Llegamos! Periñón. Hola, ¿qué tal? Para todos mis amigos salseros de México. Este que le saluda es Don Periñón desde aquí de Puerto Rico. A nombre de la orquesta puertorriqueña. Y les invito a sintonizar Salsa y algo más. Con Alejandro Suárez. En la mejor FM 97.7. El que sabe, sabe. Y se lo dice Don Periñón. Mmm, yeah, baby. Otro gran arreglista es el maestro Luis Ramírez. Que podía tocar piano, timbal, vibráfono. Cualquier instrumento. Y le arregló este tema a Héctor Juan Pérez Martínez. Héctor Lavó para la producción Reventó. El tema Don Fulano de Tal. El que sabe, sabe. Alejandro Suárez. Oye, mami, oye, oye. Salsa y algo más. El podcast de Alejandro Suárez. Yo sé que él gozará De lo que yo te enseñé Y que un esclavo será Amarrado a tu placer Tal vez comentará Que mucho sabe de amor Y que tú le negarás Quien te enseño del amor Él llegará a pensar Que tu pasado entero Se acaba en el beso De amor que te da Y no sospechará Que en el abrazo tuyo Se esconde una historia Que él nunca sabrá Yo sé que él gozará De lo que yo te enseñé Y así Los anunciará Don Fulano Y su mujer Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez El que sabe Y no sospechará Y no sospechará Que en el abrazo tuyo Se esconde una historia Que nunca sabrá Yo sé que él gozará Yo sé que él gozará De lo que yo te enseñé Y así Los anunciará Don Fulano Y su mujer Que fuerza de cara Y que don Fulano Doña Esta Salsa y algo más El podcast De Alejandro Suárez Salseros de la Ciudad de México Les saludan los cantantes Del Grupo Nietzsche Y los invitamos A sintonizar Salsa y algo más En la mejor FM 97.7 Con Alejandro Suárez El que sabe, sabe Si escuchamos Esta producción Reventó De Héctor Juan Pélez Martínez Que es la penúltima Como solista Porque la última Es Strike Bags Hubo una más Donde solo grabó Dos temas Entonces no la podemos Dar como Como la última Producción Si bien empezó A grabarla No la terminó Solamente grabó Dos temas Lo demás Lo grabó Van Lester Que el público Y los fans De Héctor Labó Dijimos No No queremos ese Así es de que El disco salió Pero Sin pena Ni gloria Y vamos ahora Con un tema Arreglado También por Isidro Infante Este que es un clásico Y además Describe la La carrera De Héctor La fama El que sabe, sabe Alejandro Suárez El que es un clásico El que es un clásico Salsa y algo más El podcast De Alejandro Suárez Yo soy la fama Soy tristeza Y sonrisa apagada Que con dinero Se puede obtener Y escuchen ¿Por qué? ¿Por qué? Doy placer Y en regreso Yo no pido nada Si es trabajo Llegar a la fama Y a la fama Saber mantener No tengo amigo Y si un amor fácil Lo consigo Así de fácil Lo he de perder Mi madre dijo No creas ser un gran tenorio Pararás en un sanatorio Y allí la fama Tú haces perder Porque yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Escucha yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Salsa y algo más El podcast De Alejandro Suárez Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Ay, mi cantar es único A nadie se lo confíe Escúchame Tremendo, tremendo El jíbaro es Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Tanto, guajira, bolero, aguinaldo y guaguancó Se sorprendió al que no creía Cuando el macho otra vez ganó Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Y agárrate que llegó El que tú me esperabas Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Salsa y algo más Y de amor que nunca Quedaré Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Es que yo Tengo tres razas Tibarota y Noriche Mamita Mamita ¿Qué pasa? Y no te digo adiós Te digo Hasta siempre Respeta, respeta Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos La fama orquesta Estás escuchando Salsa y algo más Por la mejor 97.7 De su FM Que se transmite Todos los sábados y domingos De 12 a 2 de la tarde De nuestro amigo Alejandro Suárez Y te invitamos a que pida Nuestro más reciente Sencillo llamado No es mi culpa Saludos Imagínense nada más A un Héctor Juan Pérez Martínez No como el cantante Sino como un ser humano Común y corriente Que se le mueren los padres Matan a su hijo en un accidente Con un arma En Nueva York Se incendia su departamento Se entera de una enfermedad Incurable Y se avienta De un piso alto En Puerto Rico No se mata Porque cae en una marquesina Y después Al suelo Entonces Tiene Múltiples Fracturas Pero no murió Entonces Después de todo esto Lo logran Sacar adelante Va al Madison En Nueva York Se presenta Con un éxito Impresionante En un gran festival Realizado por el señor Rafi Mercado Y después de eso Siendo ovacionado Por el público Regresa a la tarima Y le pide nuevamente A Rafi Subir A cantar otra canción Rafi le decía No Héctor Estás tomado No puedes subirte otra vez Ya no Se le escapa A Rafi Mercado Con muletas Se sube por otro lado De la tarima Cantó muy mal Ya no Era lo mismo Porque estaba Pues estaba fuera De sus sentidos Y entonces Lo que había ganado Esa Esa noche En el Madison Lo perdió Porque obviamente El público Lo quería mucho Pero Él subió A cantar Ya no Sus cinco sentidos Y eso Provocó Reacciones encontradas Entre Entre los fans De Héctor Lo cierto es que Agradecemos Todos los que estuvimos En el Madison Esa noche Agradecemos Haberlo visto Por última vez Cantando Con muletas Pero bueno Héctor Siempre excelente Vamos con este tema Arreglado por Isidro Infante También Se llama Déjala que siga El que sabe Sabe Alejandro Suárez Dime qué es lo que te pasa Que este amor Tu pecho abraza Quiereme a ti Con tenes y mi amor Como yo a ti Si tú sabes Que te adoro Que eres cielo Mi tesoro Dime por qué No puedo yo No puedo yo Tener Tu gran querer Decídete A entregarme el corazón Y así sabrás Lo que es el amor Dime qué es lo que te pasa Que este amor Tu pecho abraza Quiereme a ti Con tenes y mamá Como yo a ti Dime qué es lo que te pasa Que este amor Tu pecho abraza Quiereme a ti Con tenes y mamá Como yo a ti Déjala que sigan tanto Yo mandaba en mi casa Pero ahora no estoy estimando Déjala que sigan tanto Ay déjala Déjala la estoy verando Déjala que sigan tanto Todita, todita mamacita Yo me la estoy gozando En mi casa Yo me la estoy gozando Yo me la estoy gozando Yo me la estoy gozando El que sabe, sabe Alejandro Suárez Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Mírala que viene por ahí Mamá, no me le saques el cuerpo ¿Cómo caminas adentro, mi hermano? ¿Cómo caminas? Anda, pacheco ¿Cómo caminas adentro, mi hermano? ¿Cómo caminas? Díselo tú ¿Cómo caminas adentro, mi hermano? ¿Cómo caminas? El sonido de la flauta ¿Cómo caminas adentro, mi hermano? ¿Cómo caminas? ¡Más rico camino! ¿Cómo caminas adentro, mi hermano? ¿Cómo caminas? ¿Cómo caminas adentro, mi hermano? ¿Cómo caminas? Mira, si como caminas cocinas Yo me como hasta el pegado Sigue, sigue caminando Que así me tienes trastornado ¿Cómo caminas adentro, mi hermano? ¿Cómo caminas? Solo por ti ¿Cómo caminas adentro, mi hermano? ¿Cómo caminas? Tú tienes un caminado Que me tiene trastornado Yo no sé si voy ni vengo, mami Tú me tienes alocado ¿Cómo caminas adentro, mi hermano? ¿Cómo caminas? Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Llegó papá ¿Gusta el bate a la mujer del pelotero? ¿Le gusta la carne a la mujer del carnicero? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ramón Glass del Grupo Merenglás Y quiero invitarte a través de este video Y de este audio Que disfrute, que goce de salsa Y algo más Con el que sabe, sabe Alejandro Suárez Obviamente En la mejor 97.7 Así que ahora disfruta de Alejandro Suárez Tú sabes con la mejor salsa Y la mejor música tropical Nada más y nada menos Que en la mejor Tranquilo papá Gózalo Alejandro El que sabe, sabe Imagínense nada más La importancia De Héctor Juan Pérez Martínez De Héctor Labó Traer a Isidro Infante A José Madera A Luis Ramírez Para hacer Este tema Tocando el piano El maestro Richie Ray Imagínense la mala importancia de Héctor Que le dijo a Richie Richie voy a hacer un tema Del papá de Michael Jackson De Joe Jackson Voy a hacer cáncer Pero quiero que tú le metas Tu mano Al tema Richie pensaba Que Héctor quería Que fuera el arreglista Pero no Ya tenía el arreglo De José Madera Lo que quería Héctor Era un solo de piano De Richie Ray En este tema Que vamos a escuchar Cáncer El que sabe, sabe Alejandro Suárez El que exige Medina substitute Salsa y Almas, el podcast de Alejandro Suárez. No trates de reír, tómate esta pastilla, el doctor lo quiere a ti, no trabajes tan fuerte, ten cuidado, no planes la sepultura, cuida un poco pelado. Oye, voy a decir una cosa, no trabajes por la noche, no duermas por el día, te vas a sentir muy bien, no tomes cafeína porque mira te da cáncer, recuérdate que todo, todo ahora da cáncer. Todo a ti, te da cáncer, todo a ti, te da cáncer, todo a ti, te da cáncer, no hay cura, no hay respuesta. Todo a ti, te da cáncer, te dije que deje el sexo, y ten mucho cuidado, ahora dicen que hasta el sexo, a Juan Cáncer le ha dado. Ten cuidado con lo que hagas, suave con la gasolina, cuando vaya a trabajar, cuidado con la cafeína. Te estoy diciendo que la cosa está que arde, todo lo que uno hace le da cáncer, lo que toma, lo que come, lo que bebe, no puede ni coger sol. Ahora con lo que yo veo, es más, díselo tú. Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez. Pero mira, aunque dé cáncer, vamos a seguir vacilando. Díselo. Tierra va a temblar. Y con... Tierra va a temblar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video 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 Sigan sintonizando Salsa y Algo Más En la mejor FM 97.7 con Alejandro Suar El que sabe, sabe El 7, el track número 7 El último de Reventó es ¿Por qué no puedo ser feliz? Arreglo también de José Madera El que sabe, sabe Alejandro Suar Vaya Dominicana y sabe Es la mola ¿Por qué? Y he pensado solamente en los dos Y he renunciado A casi todo por amor Han vuelto A darme otra vez a mí la espalda Tal vez Tal vez Pretendes más de lo que el mundo puede dar Que no comprendes Que el amor no es igual A lo que tú tan solo ayer Te imaginabas ¿Por qué? Porque no puedo ser feliz Si a cada instante en todo me brindo Y de mi vida lo mejor Yo a ti te lo entregué Volví a quedarme otra vez Sin nada Porque no puedo ser feliz Si lo deseo con el alma Ay, yo no puedo ser feliz Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé No sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ay, mamita, que te quiero Yo no sé Yo no sé Y tú vas a comprender Yo no sé Yo no sé Yo no sé Que todo tiene su final Yo no sé Yo no sé Yo te lo dije una vez Yo no sé Yo no sé Yo no sé Y no lo repetiré Yo no sé Yo no sé Óyeme, mamita rica Yo no sé Yo no sé Anda, dímelo, mamá Yo no sé Yo no sé Y no me vuelvas a regar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Si mi amor te lo entregué Yo no sé Yo no sé Oye, mira, yo te quiero Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Y tú lo comprenderás Yo no sé Yo no sé Y así sí se puede amar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Y a ti siempre te amaré Volví a quedarme otra vez sin nada Porque yo no puedo ser feliz Porque no puedo ser feliz Yo no sé Yo no sé Y no le importo a nadie nada Porque no puedo ser feliz Yo no sé Yo no sé Y lo deseo con el alma Yo no sé Yo no sé Yo no sé Porque no puedo ser feliz Yo no sé Yo no sé Y no le importo a nadie nada Yo no sé 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 Ay, no puedo ser feliz Yo no sé Yo no sé Porque Pero un día ya verán Yo no sé Yo no sé Que todo voy a lograr Yo no sé Yo no sé ¿Por qué? No cambiaré Yo no sé Yo no sé Yo no sé Y ya lo verán Yo no sé Yo no sé Siempre estaré para ti Yo no sé Yo no sé Yo no sé, yo no sé por qué Oye, escúchame mamá Yo no sé, yo no sé Suscríbete y activa notificaciones en nuestro canal de YouTube Alejandro Suárez Ya nos vamos Muchas gracias por sintonizar el podcast de Salza y Algo Más Los invitamos a que lo compartan Y por supuesto háganos llegar todas sus sugerencias y peticiones a través de nuestras redes sociales Se los recuerdo En Twitter a Mr. Suart Y en Instagram también a Mr. Suart Muchas gracias al equipo SAM de producción Nosotros nos escuchamos en la próxima Esto fue Salsa y Algo Más El podcast de Alejandro Suart Salsa y Algo Más Salsa y Algo Más El podcast de Alejandro Suart